¡Suscríbete! Y estamos aquí en el querido llamado desierto chicos, en el querido llamado desierto ¿Quiénes aman el desierto? Nadie ama el desierto, sí, nadie lo ama porque es que muy, pero muy, pero no Nos ha salido querida llamada pecherita, pecherota Entonces sí, la verdad pues que estoy súper animado, súper, 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 súper animado ¿Alguien lo notó? ¿Nadie? 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 ¿Sisco? Bueno, muy risueño, vamos a agarrar Madrid Aquí tiene que haber otro cofre, yo sé que aquí tiene que haber otro cofre Lo que pasa es que, pues mientras hacemos esto, pues nos puede llegar alguien por la espalda O sea, me cago y me cago en todo, tiene una espadota Bueno chicos, estamos aquí ya en la partidita En la partida y vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Vamos a ver chiquillos y chiquillas, nos ponemos el kit, ¿no? Y aquí que nos sale pantalón, espada, muy bien, una pazarita Muy bien, muy bien, muy bien O sea, vamos bien hasta el momento, ¿no? Nos quiero salir, ya han salido muchas cosas malitas, ¿no? Vamos bien, vamos súper bien chicos Y en el cofre de abajo, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo es? ¡Uf! ¡Por favor! O sea, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos a ponernos esta pechera Porque ya me llegaron acá, ya me llegaron Ya me llegaron, ya me llegaron, chiquillos Ya me llegaron y vamos a hacerla de la inteligente O sea, vamos a bajarnos esto rápido Vamos a bajarnos rápido Vamos a bajarnos Él lo sabe, él lo sabe Yo sé que él lo sabe Yo sé que él lo sabe Miren este desorden, miren este desorden Miren este desorden Que me cargo un tin, que me cargo un tin Que me cargo un tin, que me cargo un tin Que me cargo un tin, que me cargo un tin Titi, tititi Aprovechemos el desorden Muy lento Ay, no, no alcancé, por favor No mames Vamos a otra partida, chicos O sea, chicos, es que me quedé con ganas De dulce, me quedé con ganas de dulce Yo sé que me quedé con ganas de dulce No, pero es que como quiere que me amañe En esta pista, si voy a dar puras Porquerías, por favor O sea, como, como Cuates, como cuates Se me salió los mexicanos Que llevo dentro, a ver O sea, what the fuck Me cago en, o sea En ninguna pista me sale Una espada, bueno Ya llevo varias seguidas que no me sale Ni una da mierda, pato O sea, por favor Tú si es tan descarado, Cubecraft Todavía Todavía juego en ti Bailo en ti Pero, o sea, no me das nada bueno No me das, no me das ni bloques Carajo Carajo No me das ni bloques Carajo Carajo Se me sale lo carajo Nos vamos a mirar un poquito Un poquito Bien suavecito O sea, es que me cago en la leche pincha Hijo No me sale, no me sale absolutamente nada bueno Me sale puras asquerías Asquerías Esa palabra de donde salió, asquerías Ya me llegaron aquí, miren What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Me lo vato Un día De mucha Pero mucha Mala suerte Un día muy maloqueado Muy malacado, miren, es que no me sale más encima El cofre encima, por favor Que día tan Mala suerte En Sky Wars Sky O sea, ahora acá me queda mal No, me hace quedar bien Porque Ya entiendo, o sea, que se me pasa, le pongo lava Por pendejo Estoy juegada chica, estoy juegada chica No, por favor Yo creo que vamos a dejar hasta aquí Porque es que no me sale nada bueno, ni una espada, por favor No, 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 me va a tocar Demandar Demandar a Cuegrave, por favor Chicos Chicos Y bueno chicos, ha sido todo por hoy Eh, ya tengo título para O sea, ya tengo título Ya tengo título Ya tengo título Título para el video Ya tengo el día de mala suerte Pero mucha, mucha, mucha Malísima suerte, por favor O sea, es que Ni Ni, 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 ni O sea, ni Es que sí, un día muy salado Entonces, pues Chicos, espero que les haya gustado No olviden suscribirte, darle like, comenta Y muchas gracias por el apoyo Un saludo a todos mis suscriptores Los quiero muchísimos Y No siendo más Chao, 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 chao Chao Chao, 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 chao Chao Gracias por ver el video.